Elecciones presidenciales 2026. Candidato que llegue a segunda vuelta y tenga el apoyo de Uribe le ganaría al que ir a Petro. En una nueva encuesta, el Centro Nacional de Consultoría muestra que pasaría en un escenario en el que haya una segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2026 en el país. En ese sentido, la encuesta pregunta inicialmente, en una segunda vuelta, si se enfrentan un candidato con el respaldo de Petro y otro candidato con el respaldo de Uribe, ¿Usted por quién votaría? Como resultado, se evidencia que el candidato que diga Álvaro Uribe le ganaría por una amplia ventaja al que apoye Gustavo Petro. Uribe, 45,9%. Petro, 27,2%. Ninguno, 26,8%. Cabe resaltar que dichos resultados dan cuenta del inconformismo que hay por parte de los colombianos con la gestión que ha tenido el gobierno del presidente Petro, en el que encuestas como Guarumo y Econalítica fue calificado negativamente por la mayoría de los participantes. Un 39,7% consideró su gestión como pésima, mientras que un 26,8% la calificó como mala. En contraste, un 25,7% de los consultados calificó su gestión como buena y apenas un 4,9% la valoró como excelente. Otros datos que muestran la encuesta sobre intención de voto. De otro lado, la encuesta en la CNC aborda temas sobre las problemáticas que hay en Colombia. Una de las preguntas es, ¿Cuáles son los dos principales problemas del país? En el caso del candidato de Gustavo Petro, los encuestados respondieron que la inseguridad 22,9%, la corrupción 22,5%, la economía 15,3%, el desempleo 9,3%, la salud 7,8%. En el caso del candidato de Álvaro Uribe, los participantes respondieron que la inseguridad 31,6%, la corrupción 13,9%, la salud 11,2%, el desempleo 9,3% y la economía 9,2%. Estos resultados evidencian que lo que más les preocupa a los colombianos sigue siendo la problemática de seguridad que se vive en diferentes zonas y con un porcentaje muy parecido las personas que respaldan a Petro manifiestan su preocupación por la corrupción que hay en el país. Finalmente, dichos resultados confirman que la mayoría de personas siguen manifestando su inconformismo de cómo se ha trabajado en el gobierno Petro y, de acuerdo con los datos de la encuesta, muy posiblemente se verá un cambio radical en las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Gracias. Gracias.